Los siete magistrados de la Sala Constitucional escucharon este jueves a las partes involucradas en una acción de inconstitucionalidad que busca traerse abajo la Ley 9223, donde modifica los límites del refugio de vida a Gandoca Manzanillo en Talamanca. El recurrente es Marco Levi, quien alega que el interés es otorgar estas tierras para desarrollos turísticos o validar el ingreso irregular de personas en estas zonas. No, eso es mentira, ahí no hay 3 mil personas. Como lo dije anteriormente, los habitantes locales que están ahí son realmente muy pocos. También tampoco se van a desalojar así a mansalva a personas que están ahí. Lo que ha habido es un manejo muy político y hasta alegre y yo diría hasta irresponsable, porque se han valido de personas bien intencionadas, de muy baja escolaridad para impulsarlos, para posarlos como punta de lanza, para usarlos como carne de cañón para unos cuantos vivillos que están detrás de un negocio inmobiliario que está realmente, es realmente el verdadero objetivo de esto, es conseguir esas tierras para poderlas vender después al mejor postor. Por su parte, el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, dijo que con esa ley se eliminaron zonas que no hay justificación biológica para agregarlas dentro del área protegida. Pues aquí la comunidad de Puerto Viejo, Puntaúba y Manzanillo son el caso típico. Es el error de ese proceso que se usaba anteriormente. Yo les pregunto a los recurrentes, ¿hay alguna justificación biológica fuerte para haber incluido los cuadros, los cuadrantes urbanos de estas comunidades en eso? Carolina Delgado, quien representa a varias de las asociaciones y la municipalidad de Manca, señaló que se ha limitado por años el desarrollo a los pobladores de esa zona y que esto podría ocasionar el desalojo de al menos 3.000 personas que residen en lugares como Cocles, Puntaúba, Manzanillo, entre otros. Por ejemplo, cuando se demolió el hotel de Yancalina y el Suerre, más o menos se quedaron 100 familias sin trabajo de la zona, ¿verdad? Y entonces, bueno, multiplique eso por 10 o 12 veces, porque eso es lo que existe hoy en esos poblados. Usted me decía que podrían ser 3.000 personas, que podrían ser desalojadas. Sí, realmente, digamos, con todas las partes de las casas que existen ahí y que también van a ser afectadas al momento que no tengan el trabajo que hoy tienen en la zona. A la Procuraduría General de la República le preocupa que quedarían 188 hectáreas de bosque en área privada por ser excluidas del área protegida. Además, dijo la Procuraduría que el informe no explica cómo no afectaría a algunos arrecifes de coral que quedaron fuera de esa área. La exclusión de esas 188 hectáreas de bosque del refugio no encuentra justificación en el informe técnico. No se indica allí la razón por la cual no se excluyeron únicamente cuadrantes urbanos o poblaciones, sino 188 además hectáreas con cobertura de bosque. En 1985 se creó mediante decreto el refugio de vida Gandoca Manzanillo y según la Procuraduría, 49% de las personas que viven en estas áreas llegaron ahí antes de esa fecha y de la creación del refugio y el 51% llegaron después.